Cuatro minutos del segundo tiempo, córner para Uruguay, décimo del partido, quinto para nosotros. Punta derecha para este envío que va a levantar otra vez Valverde. Sube José Ema, sube Godín, está Vecino, está Ventancur, está Núñez y está Suárez. Y también subió Ronald Araujo, conversa Herrera al árbitro con los que esperan en el área para que no se agarren. Qué lindo momento para abrir la cuenta. Si fuera el centenario desde el ángulo que conforman las tribunas América y Amsterdam, levantará el pajarito. Somos tuya y mía por el espectador, se lo hacieron Paraguay. Ahí viene Valverde con el centro al borde del área, el envío es bueno, pero saca Paraguay, saca Paraguay. En el rebote Pelistri de cabeza juega atrás para Oliveira que no puede fallar y no falla. Devuelve largo, varios no la corren porque estaban en offside, saca a Gómez. El capitán paraguayo la pone larga para González que la va a perder. Pelistri termina trabando y perdiendo, recupera Paraguay. Pero le queda Godín, controla el faragón, levanta largo por izquierda, habilitado Darwin, habilitado Darwin, habilitado Suárez. Ahora tiró, Luis, 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 gol. ¡Gol, Luis, gol, gol, uruguayo! ¡Gol, Luis Alberto Suárez ante una serie de rebotes la encuentra Godín en la mitad de la cancha! El capitán se disfraza de enlace y pone un pase sensacional para Suárez. Que por algo es el goleador histórico de la selección uruguaya, ni la controló. Así como venía, la dejó picar un par de veces y de zurda cruza el disparo, la pone abajo contra el paligierdo de Silva. ¡Qué lindo! ¡Cómo extrañaba gritar un gol de Uruguay 6! Ahora, del segundo tiempo, Uruguay 1, Suárez, Paraguay 0 en la suya. Y puede ser el primer gol de una nueva era. Un gol que le dé tranquilidad y confianza a un grupo de jugadores que venía absolutamente golpeado y que con esto puede levantar. Un gol que no se lo esperaba nadie por la manera de la concepción. Porque el que mete pase soñado es nada más y nada menos que Godín. Porque Suárez, acostumbrado a dominar adentro del área, en el intento de primer control, no lo hace bien. Sin embargo, resuelve como crack. No deja pasar ni un instante para cruzar ese zapatazo, para ponerla lejos del alcance de Silva, para ponerla junto al palo y para decretar el 1 a 0 a favor de Uruguay. Que lo había merecido en el primer tiempo y que lo consigue en el arranque del segundo. Lo merecía Uruguay, lo merecía Suárez. Todo el mundo decía, Suárez ya está, Suárez ya fue, Suárez ya está viejo, Suárez picó, Suárez la dominó y le pegó de zurda, cruzada. Y el pase se lo hizo Godín. Los viejos aparecieron, los viejos en este segundo tiempo le están dando justicia al resultado. Golazo de Cololo.